hola gente linda bienvenidos a otro gameplay acá en el canal de lighting seguimos con the park este juego de terror psicológico y recuerden que habíamos quedado encerrados buscando una salida vamos a ver si encontramos esta salida y si encontramos al niño nuestro hijo que es lo más importante recuerden que esta mujer no está bien psicológicamente bueno vamos a continuar donde dejamos y vamos a ver qué pasa me dijeron en comentarios que siguieran las luces ciento pasos vamos a ver que siguieran las luces estoy encerrado acá la única luz más grande que esa que ya vamos a ver esto es como una mesita de no sé una mesita de que puede ser me iba a poner el teléfono ahí parece mesita de hospital no? esas que ponen gasas y esas cosas bueno manchas de sangre oh esto no lo habíamos visto no hay un payaso psicótico ahí madre mía mataron a alguien acá no, 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 no saben que salto me hizo pegar sabía que, sabía que cuando me diera vuelta algo iba a aparecer, no? si, no as individualmente estoy psicótica del todo que apareció en la mesa? apareció algo? esto no estaba en la mesa ahí toma las pastillas esto está todo buenísimo toma Uy, ¿pa' qué tomó la pastilla? Ahora sí estamos en el horno Ahora sí que no me gusta nada lo que va a pasar Estamos en una realidad locamente virtual Date la vuelta Oso estoy Niño, niño Calum, me siento Está abierta la puerta, está abierta la puerta, ¿eh? La bruja me va a dar, no te puedo creer Bien psicótica, ¿eh? Que se cortó toda Madre mía Pobre mujer también, ¿no? La visión borrosa Ahí se le va acomodando, ahí se le acomodó Hay que avanzar, ¿dónde está el niño? Creo que tenemos que ir allá, ¿no? Acá está cerrado Y esa la salida Y la cara de la witch Llega sobre todo Siempre he despegado su cabello y su nariz Me odio ese brillo en sus ojos mirados Creo que Calum está esperando por mí Dentro Bueno, creo que llegó el momento Ahora sí le vamos a pasar feo, ¿eh? ¿Y el niño estará acá adentro? Tenemos la linterna, ¿no? Supongo ¿Se acuerdan que al principio quisimos entrar? Y nos dijo que necesitábamos una linterna Esta es la casa del terror Madre mía Es donde no quería entrar Pero no tengo más opción Bueno, 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 bueno Se viene lo feo, ¿eh? Se viene lo feo No entiendo qué está cargando ¿Esto es la linterna? Sí Bueno Había algo para leer Se acabó Atlantinia Park ha cerrado sus puertas Una enorme multitud de paletos Se burlaba mientras poníamos el pesado candado de hierro en las puertas Son una panda de necios Una panda de necios Mezquinos Asustados de aquello que no comprenden Mis máquinas ya no se mueven Ni se oyen Pero aún no estoy acabado He enviado a mi mujer y a mi hijo de vuelta a Boston Y me he quedado aquí En la casa de los horrores Necesito pensar Ay, te quedaste acá adentro ¿Por qué no me avisaste? ¿Dónde estás, muchachita? ¡Caro, caro, 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 caro! Yo no quiero estar en la casa de los horrores Me pegamos Ay, 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 ay Uff, ¿y este qué hacía ahí? Ahí estamos nosotros Acá nos va a saltar algo, ¿no? Seguramente Vamos a quedar colgados de la araña La vela está prendida Uff, ahí está el oso Teddy Ese oso es macabro Bueno, ahí ya estamos en ataque de pánico Uff, uy, uy Estas hormigas atómicas Se abrió una puerta, ¿eh? Ay, muchachín Por acá o por acá No hay nada acá Hoy, 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 hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Estoy con el corazón en la boca Cada vez es menos Ah, acá va a aparecer algo Incidentes Incidentes y no puedo atribuirlos al azar Dice el parque marcha Pero algo está interfiriendo con su correcto funcionamiento Es como si el aire de este lugar Es como si el aire de este lugar correspondiera a la energía que consigo Un par de accidentes aquí y allá son aceptables Pero si un empleado empieza a apuñalar gente Llama la atención Prefiería que los azules o cualquier autoridad no se entrometieran demasiado Es una pena lo de Steve Que me caía bien Y ahora Uy, uy, uy Tenemos gente atrás, estoy seguro O gloss me asustó, ¿no? no, por acá vinimos por acá vinimos por acá es donde no podíamos salir y ahora vamos por acá ojo, ¿eh? por acá tiene que salir algo en otra cosa, ¿eh? uff uy, ¿qué es eso? ¿qué era eso? ¿era una persona? no se estaba metiendo en la boca al lobo, ¿eh? y ahí está, ¿no? y ahí está, ¿no? y la linterna está la casa del señor ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¿Puedo llamar a la policía? 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 ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar a la policía? 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 ¿Otro libro? ¿Otro libro? Frontal Mark Chittar Susan Ascombe Con esta novela Susan Ascombe se consolida como una de las escritorias de ciencia ficción más importantes de su generación El Mark Chittar Una fulguración solar ha alcanzado la Tierra Millones de personas se han obligado a abandonar su lugar Un joven meteorólogo busca la desesperante forma de detener el calentamiento global Una bailarina exótica llamada James Hora es la clave para salvar el mundo Otra vez Dinámica, emocionante y grandiosa Todo lo que tienen acostumbrada las novelas de Ascombe James Hora ha vuelto por todo lo alto Bueno, bien, seguimos Ese pasillo me tiene mal, eh Estos muñecos Más libros Ya no tengo linterna, eh ¿Qué hay acá? Leche, queso, pan, mantequilla, maíz, patatas, manzanas, palitos de pescado Recuerda dejar a Coulomb factura de la luz Arreglar grifo ¿Pero Coulomb es mi hijo? ¿Qué onda? Me siquiera a la heladera dije que hay algo dentro de la heladera manzanas le voy a cerrar la heladera a ver que se pudre la comida tan malo no soy bueno se puso rojo de vuelta el tema que tiene que aparecer algo en la tele no me jodas a ver que es esto señorita millard nuestra investigación sobre la herencia del señor donald williams ha terminado lamentablemente informamos de que los beneficiarios principales de su herencia incluida la compensación por el seguro de vida a causa de su muerte accidental san ross williams y richard williams del estado de nueva york los padres y los padres del causante nuestra agencia se puso en contacto con el señor y la señora williams para explicarle su situación especialmente en relación con el nacimiento del hijo de donald coulomb el beneficiario por desgracias se mostraron contrarios a nuestra propuesta y especificaron que sin su prueba legal de la existencia de una relación biológica consideran que usted no tiene derecho a recibir ninguna cantidad de la herencia de donald ha solicitado que no volvamos a contactar con ellos en relación con este asunto entiendo de que esto puede tener un impacto negativo en situación económica actual por lo que espero que no le moleste que haya adjuntado la factura por nuestros servicios en la carta saludos cordiales edward teft abogado o sea que el niño este está implicado en el posible cobro de una herencia a ver no tengo la linterna ¿sigo bajando? me joda ¿otra vez la puerta? esta no se abría hoy ¿otra vez la puerta? se escuchan voces otra vez de vuelta ¿qué has hecho con él? ¿qué has hecho con él? Ya la leímos la carta. La carta ya la leímos. Lorín, las cosas no están bien entre nosotros en este momento. No, esta carta no estaba. Quiero intentar explicártelo. Creo que es por estar tan lejos de casa y por trabajar tanto. Trabajar en el parque se hace peor cada día. Es como si hubiera un muelle en mi cabeza y cada día se apriete más. Cuando salimos a beber algo, después del trabajo, la cosa mejora un poco. Todos nos relajamos y reímos y volvemos, volvemos a ser gente, buena gente. No quiero volver a casa, a tu lado sin estar en mis cabales. Pero cuando este trabajo haya terminado, tenemos que marcharnos de este lugar. Tenemos que volver a casa, ciudad donde no me sienta así. Te quiero, Donald. Posdata. He estado pensando en nombres para el bebé. Me gusta Coulomb. Si es un niño. Y Emma, si es una niña. O sea, Donald es el padre, el marido de esta mujer. Y esta mujer tiene pastillas de acá. No sé, no será que esta mujer vive acá. Está re loca ahí. Esta mujer es ella. Y ahí estaban las pastillas de ella. No sé, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. El libro ya lo vimos. El cubo ya lo vimos. El cubo, el cubo tenía. Todo la mamá. Soy una madre horrible. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Niño, ven! No hay manzanas. Las manzanas ya no están. No hay manzanas. ¡Larry! ¡He recibido tu carta, y estoy sorprendida! Te fugaste con tu padre hace muchos años Desapareciste de la faz de la tierra Y cuando por fin conseguí localizarte Te negaste a responder a mis cartas De repente me escribes para pedirme ayuda Ahora tengo otra familia y otra vida Tu padre fue un hombre horrible Y me arrepiento de los años que pasé con él Yo te quería de verdad, que sí Pero cada año te parecías más a él Siempre fuiste más su hija que la mía Aún así habría luchado por la custodia Si no te hubieras ido con él Se me rompió el corazón Pero tenía que seguir con mi vida No pude dejar que vuelvas a mi vida Sin recibir viejas heridas Lo siento, Larony Pero no puedo hacerlo Tal vez algún día seas más fácil para mí Y pueda conocer a Colum Pero ahora no No estoy preparada para perdonarte Por favor no vuelvas a contactarme conmigo Karen Escribió a mano No me fugué papá Me llevo con él Me estoy mareando Me estoy mareando Con cada vuelta me estoy mareando Con cada vuelta me estoy mareando El aviso ya lo leímos Y otra vez de vuelta La puerta que no se abre Un frasco Esto no estaba en el piso No está el frasco Está este tigre Sangre en el gordo Nooo Sangre en la cabeza del niño Millones de pastillas Sangre La llave francesa no estaba ¿Recuerda que había una llave francesa? No hay más comida Sin más sangre Sin más sangre No podemos Una locura esto La historia de Salmon La historia de Salmon Se pone complicado Se pone complicado El aviso Y ahora Ya no venimos más a la puerta Otra vez A ver acá Cerrada Madre mía Madre mía Cada vez Uuuu 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 Esto está de locos Niño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una cantidad de macacos La gorra La tenía sangre ¿Recuerda? ¿Qué es esto? Por favor Un pica hielo Ahí se abrió la puerta Ahí se abrió la puerta Y se cerró todo Bueno No veo nada No veo No veo nada ¿La linterna? No me hagas mirarla Yo tengo una linterna Yo tengo una linterna Yo tengo una linterna Está el picahielo No más adentro Está el picahielo no más adentro Uff Porque el dibujo Uff Esta tele Esta tele Tiene que saltar algo en la tele Ya está Dale Saltá Y Una vuelta Más Dios mío Dio Bueno Una vuelta hay sangre en las paredes ya, no están las muñecas eh, está arrumbrado esto ya, se viene algo eh, bueno, hay dos personas colgadas en el techo sangre de aire, madre mía que es esto, una sin cabeza sabía que iba a haber la cabeza dentro de la verdadera cualquier momento me sale algo de algún lado eh, se pone tenso esto no 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 Esto cambió. Esto cambió. La madre y la hermana eran la misma persona. Nunca quería ser la hermana. Pero soy, ¿no? Le dije, la madre era... Es ella que vivía en el parque... No te puedo creer. Soy una madre horrible. ¿Dónde está? Sí. La fue Nola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. 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 Lorraine. Lorraine No te preocupes, Lorraine Las personas perdonan las cosas todo el tiempo Take a deep breath And think about the last place You saw your son In my heart and mind I always return to Atlantic Island Park Bueno gente, que final, que final Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado de esta serie Una serie muy rápida, un juego muy rápido Que lo hemos terminado en 3 capítulos La verdad, muy loca la serie Pero me gustó Si quieren más De este tipo de juegos en el canal Bueno, dejar el like Importante comentar Para saber que Que lo pudieron ver Y les gustó Así que para mi es fundamental No solo el like Sino que ustedes también puedan comentar Y decirme Que les gustó Que no les gustó Y bueno Cualquier cosa que quieran decir Yo siempre lo voy a leer atentamente Muchas gracias Nos vemos en el próximo gameplay Acá en el canal de Daiting Los quiero De verdad Los llevo en el corazón Hasta la próxima serie Chau 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 Los quiero Chau 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 Gracias.